Y como ya lo venimos haciendo durante todos los días y hace tantísimo tiempo, al menos en este año, compartimos con ustedes los conocimientos y contenidos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con educación física, con música, con manejo del idioma, con inglés, con aprender programando virtual. Y hoy nos toca justamente inglés. Gonzalo Martínez Acosta con nosotros. Gracias, Nacho. Hoy vengo a derrocarte, ha sido otro mito fuerte. Te pido, mirá, Gonzalo, la semana pasada, después lo entendí, después lo terminé entendiendo. Pero la música para mí es como una base. Yo creo en muchos artistas. Voy a empezar con un disclaimer, ¿vieron cuando aparecen las letritas abajo, el cartel adelante que dice acá nadie salió herido o así? Bueno, yo voy a empezar con algo que es... Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el feminismo, que es una corriente muy importante y lo vamos a ver del lado de inglés. Lo vamos a ver desde quiénes somos. Porque siempre hablamos y siempre hay una crítica muy fuerte contra el inglés que habla del verbo to be. Sí, que están años los chicos aprendiendo el verbo to be. Pero es algo muy importante, porque el verbo to be es ser o estar. Y qué más importante es decir cómo estamos todos nosotros y quiénes somos. Eso es importantísimo. Así que voy a arrancar con el disclaimer diciendo que hoy he is... Acá me puse un poquitito y... Es más, Gonzalo White. Voy a decir que un hombre blanco va a estar hablando un poquito de feminismo, cosa que odio, en realidad. Pero bueno, a mí me tocó hoy a estar acá. ¿Odiás hablar de feminismo o odiás ser un hombre blanco que hable de feminismo? Odio la imagen del hombre blanco que se pone a hablar de feminismo y trata de enseñarte algo. Pero bueno, yo voy a intentar llevarlo para otro lado también y que lo podamos ver de un espectro más fuerte. Y en estas descriptions es que es algo muy fácil. Yo lo estoy viendo con mis alumnos de tercero, de cuarto grado. Y ya desde chiquito se puede hacer un montón con el idioma jugando nada más, cambiando palabras. Como por ejemplo acá tenemos. Si tenemos una persona que se autopercibe como mujer, tenemos un she is, a woman, una mujer, María. Es muy importante el nombre. Hasta nada estaban hablando de Andrea, por ejemplo. Y si no ponemos un contexto, no sabemos en realidad qué es o qué no es. Y no nos interesa en realidad tampoco saber qué es o qué no es. Es un nombre común en Italia para los varones. Por ejemplo, claro, pero ahí está la intencionalidad cuando nosotros nos presentamos y nos describimos. Y bueno, acá ambos dos somos blancos. Pero ¿qué pasa cuando estas descripciones, que tenés un grupo de muchos chicos que les enseña seis palabras y empiezan a describirse? Pero ellos no son todos iguales. Nosotros no somos iguales. Y eso es lo que vengo a romper hoy. No somos todos iguales. Saquemos esta mentira de adentro que tenemos, que la gente está igual. A nivel de derechos puede ser que seamos iguales. Y eso ojalá sea así, ojalá todos con los derechos seamos iguales. Pero no pasa tampoco. ¿Qué pasa cuando una descripción es tan básica, pero cambia tanto entre una persona y otra? Fíjate que acá, con una sola palabra, she's a woman, she's white, o she's a woman and she's black. Acá tenemos una percepción de la personalidad. ¿Sí? Acá vamos a hablar un poquito de la identidad. Our identity. ¿Qué es lo que vemos dentro de la identidad? Las distintas descripciones. Y acá te voy a hablar de un ejemplo que es de donde sale esta teoría. Que es la interseccionalidad. Intersectionality. ¿Sí? Intersection. Intersección. ¿Qué es una intersección? Acá te lo muestro. Y una intersección es donde se juntan dos lugares. Exacto. Y cuando se juntan dos rectas. Por ejemplo, acá tenemos una intersection. Bueno, Kimberly Crenshaw hace unos años, tiene esta teoría, tiene más o menos mi edad. En el 89 hablaba de que hay que empezar a ver a la gente como identidades más allá de una solarista. Más allá de una sola calle. ¿Pero Kimberly tenía tu edad en el 89 o la tiene ahora? No, no, no. Ahora tiene muchos más. Ah, ok, ok. Ella hizo la teoría en el 89. Ah, ok. Y tenía tu edad cuando la hizo. Más o menos, aproximadamente. Es una, bueno, ella trabaja mucho, es abogada y trabaja mucho justamente por esto. Por demostrar que hay intersecciones dentro de nosotros, como por ejemplo puede ser el gender, el género de uno, o the race, la raza, como uno es, el color de piel, la etnia, por ejemplo. Y ella lo vio desde estos dos lados. ¿Por qué? Saco un cachitito, perdón. ¿Se escribe igual que Carrera? Se escribe igual que Carrera. Y se dice igual. Perfecto. Ella decía que, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, viene una calle y pasa, pero estás en el medio de ambas calles? ¿Y qué pasa si te chocan dos autos ahí? Es un poquito más fuerte. Un despedote del seguro, es un despedote del seguro. Y es bastante más fuerte si te golpean dos lados al mismo tiempo. Bueno, acá entonces ella se dio cuenta, dice, bueno, yo trabajaba mucho y decía, el hombre negro que está teniendo las mismas opresiones que tengo yo, tiene un montón de problemas. Pero pará, yo además de negra soy mujer y tengo muchas más opresiones que me incluyen. Entonces ahí comenzó esta nueva teoría de la interseccionalidad. Y está muy bueno para qué? ¿Y por qué lo traigo como tema de inglés? Porque en esta descripción de decir la identidad está muy bueno para pensarnos como que no somos solamente una cosa. Y en el feminismo justamente lo que se está hablando mucho es pensarnos más allá de que las mujeres son solamente mujeres y que la lucha es porque son mujeres. Porque tenemos un montón de otros aspectos. Y acá vamos a hablar de un montón de palabras que pueden armar nuestra identidad. Por eso es como un puzzle, como un rompecabezas. Porque esto vos vas agarrando. ¿Somos todos con todas? Sí. Pero hay algunas identidades que son más fuertes. Obvio. Obviamente. Tenemos la education, que no todos los niveles que tenemos son los mismos. El gender ya hablamos. Culture, la cultura. Algunos, bueno, se dijo que por ahí los docentes no somos muy cultos algunos. Pero bueno, hay distintos niveles de cultura que nos dan distintos aspectos en la vida. La habilidad no es lo mismo para una mujer que tiene un problema en un brazo porque tuvo que trabajar toda su vida. O una mujer que no tiene movilidad en las piernas, por ejemplo. La edad no es lo mismo para una chica que una mujer de, no sé, 45, 50 años conseguir un trabajo, por ejemplo. Sin duda. Sexualidad. Ni hablar. No podemos hablar de una chica heterosexual, blanca, de Palermo, que va a tener muchos menos problemas cuando esté en la calle o cuando esté en lugares sociales. Que por ahí una chica bisexual o lesbiana que esté, no sé, en el medio de un pueblito de Jujuy. Totalmente. Estamos hablando de realidades totalmente distintas. Y acá en eso te voy a hablar de dos palabras más. Una es oppressions y la otra es privileges. La opresión y el privilegio. ¿Por qué? Porque estas aristas nosotros las vemos como opresiones. Muchas veces si decimos, bueno, la mujer tiene eso como opresión primero. Pero muchas veces eso puede partir de un privilegio también. Porque yo acá te acabo de decir una orientación sexual que muchas veces es un privilegio frente a la otra. Sí. O como por ejemplo la clase. Que es esto que te digo, no es lo mismo alguien de clase alta que alguien de clase baja. Ahí tenemos en una misma arista un privilegio o una opresión. Y como esto se sobrepasa y se solapa una cosa con la otra y forma obstáculos mucho más difíciles en la vida. La apariencia. Yo tengo muchas amigas que tienen muchísimos problemas para ir a comprar ropa, por ejemplo. Ropa y ropa de mujer. Porque tenemos un problema mucho más grande con los talles que los hombres. Entonces ahí fíjate como de repente solapamos dos y apareció un problema un poco más grande. Y en esto acá vemos como se forma una persona. Y como esas identidades, esas palabras que son muy fáciles de armar, son muy fáciles de que los chicos puedan conseguir. Pueden describir una persona. Y mira como en una frase tan básica tenemos un she's a woman, she's black, she's middle class, she's Venezuela. Porque la identidad de la nacionalidad también te forma uno. And she's middle aged. Entonces, ¿de qué estamos hablando con todo esto? ¿A dónde vamos a ir con esto? Empecemos a pensarnos más allá de qué somos. De que no somos solamente una cosa. No solamente somos un hombre, no solamente somos una mujer. Por ejemplo, este fin de semana con respecto al mes del orgullo, estuvo el orgullo en la Villa 31. Sí. Y las chicas, las travestis de ahí decían, bueno, nosotros, nuestro orgullo es transfeminista, es sudaca, es político. Es más allá de lo que puede ser un orgullo LGTB en, no sé, en Congreso o en Palermo. O en Nueva York, por ejemplo, patrocinado por alguien. Entonces, está bueno repensarnos un poquito. ¿Para qué? Para generar empatía. Sí, también me meto acá es, no le metamos lo satánico a Palermo y a Recoleta. No, 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 perdón. No, porque si no queda como que cualquier persona en Palermo o en Recoleta es prejuiciosa, la blanca, linda, rubia, tetona, la pasa bien y en otro lugar la pasa... De dónde sale eso, justamente, de la construcción que tenemos nosotros. Errónea, errónea. Claro, de esa construcción que se pone. Y acá es donde vamos, a donde apunta la interseccionalidad es que no hablamos de que son todas cosas distintas. Hablamos de que hay un sistema piramidal de cómo las cosas se organizan. Porque yo te estoy diciendo por ahí esto y fíjate cómo de la nada ya tomamos que por ahí Palermo-Recoleta es un poco más que otros lugares. Digo, por ejemplo, Gonzalo, el runner, los chetos de Palermo y las tres medallas de oro que Argentina tiene en el maratón no eran chetos de Palermo. Ninguno. De hecho, hoy los representantes más importantes del atletismo argentinos no son chetos de Palermo. Ahí es donde apunta también, acá vamos a pegar el palo, yo no me voy a meter, pero está la meritocracia ahí en el medio. Pero muchos de los que dicen los chetos de Palermo son los que dicen gender, race, age, no me tomes a mal, yo soy libre. Y yo digo, pará, está clarísimo, pero vos a mí me señalás como el que voy con tres clavos y un martillo clavando putos por la calle. Eso es lo que voy diciendo y lo que digo este de sistema piramidal es lo que pasa con todos estos aspectos. Es cuando ponemos un aspecto por sobre otro. Y eso es lo que está mal. Y por eso es que tenemos que empezar desde chicos, con los chicos, a entender que la igualdad se basa en la diversidad. Claro. Somos todos iguales. Y fijate como acá, por ejemplo, tenemos el language, class and gender, lo tenemos en ambas. Y acá en gender yo me mando un truquito porque recordarán esto de hace mucho tiempo atrás. Ella es una mujer trans. Y yo me niego a decir y a decir que en el gender son algo distinto. Para mí son two women, two women, perdón. Y después tenemos sexuality and age, bisexual, teenager, ella es una cosa. Heterosexual, adult, ella es otra cosa. Pero en muchos lados sí se superponen y en muchos lados sí se acompañan. Y esto es lo que digo de generar empatías y de entender que nada te vuelve mejor que otro ni que nada te vuelve menos, pero que sí tenemos que empezar a entender que esa diversidad es lo que nos va a llevar a la igualdad. ¿Por qué? Porque life isn't the same for everyone. No es lo mismo para todo el mundo. Even for the ones that share similarities. Aún hasta para los que tienen similitudes. Así que vayamos a entender que esto nos enriquece y que no uno ni el otro es mucho mejor y seamos más empáticos y aprendamos a identificarnos nosotros. y a identificar que yo tengo estos privilegios y puedo ayudar a otro, el otro tiene estas opresiones y yo se las puedo sacar porque no se las voy a inculcar. Gonzalo, muchísimas gracias por visitarnos. A ustedes siempre por el lugar. Vamos a una tanda. Cuando regresemos nos metemos en los cuadraditos de limón. Vos ya te ibas, ¿no? Porque no tenemos muchos cuadraditos de limón. A mí me gusta mucho, no me gusta el chocolate. Así que podría quedar. No, los chocolates no son gran justos de limón. Por eso. Te tenés que quedar. Y bueno. Bueno, te comparto el mío para que veas que pongo onda. Viste, para entender que, pero la igualdad. Por la igualdad de limón. Por la igualdad, a la mitad. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Volvemos en instantes. No se vayan.